Ceviche de coco, camarones al coco y una amplia variedad de platillos elaborados con la fruta, así como exquisitos dulces, deleitarán el paladar de los asistentes. Al décimo segundo festival del coco que se realizará del 6 al 9 de agosto en San Crisanto, informó su organizador José Inés Loria Palma. Precisó que Yucatán ocupa el décimo lugar nacional de producción de coco y cuenta con el mayor banco de germenoplasma de la fruta en el mundo. ¿Alguien se imagina cuántas variedades o ecotipos de coco existen? Nosotros tenemos 25 en San Crisanto. Y el ecotipo va a diferenciarse en el color de la corteza, en la estructura del árbol, en el tamaño de la hoja, en el tamaño del árbol, en el tamaño del fruto, un fruto más redondo, un fruto más triangular, un fruto más alargado, en fin. Son 700 hectáreas en las que se produce el coco en la entidad y 100 de ellas están en San Crisanto. En el festival, que también ofertará artesanías, se difundirán las bondades del coco, que disminuye la cantidad de azúcar en la sangre y baja el colesterol, y por su alto contenido en fibra, es laxante natural, nutre huesos, uñas y dientes y fortalece el sistema inmune, entre otros beneficios. Los visitantes también podrán recorrer el manglar y observar 137 especies de fauna, entre ellas el venado cola blanca, cocodrilos de pantano, mapaches, osos hormigueros, garzas blancas, pájaros carpinteros, mojarras y bagres. De eventos culturales, como el homenaje al cha-cha-cha, que se realizará el jueves a las 20 horas, los conciertos de rock, eterna luz y de hip-hop con pad boy, que se presentarán el sábado y domingo al mediodía, respectivamente. El presidente ejecutivo del FIG Maya, Jorge Esma Bazán, anunció que el Festival Internacional de la Cultura Maya tendrá presencia en San Crisanto. El homenaje a Paolo Pasolini, que requiere, que dirige Paco Marín, que requiere de un espacio de arena, de una bodega abandonada, de un escenario peculiar, distinto del FIG Maya, se va a realizar en San Crisanto. Entonces, el FIG Maya se traslada a San Crisanto el 17 de octubre. Con imágenes de Luis Medina, información de Maribel Vega, Noticias Día a Día.